Una escuadra super rayo, las ganchas doradas Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada para ni una trampa Me gusta andar ensillado, ensillo a mi plebada Traigo más lumbre que el diablo, si quieren le calan, a ver si me aguantan Más te enseñan los desengaños que los mismos años Joven pero bien curtido para el contrabando, que les quede claro Mi afa me dio licencia para andar chambeando Con la firma autorizada de mi, ni no el capo, así o más claro Y en mis fiestas siempre hay banda, los norteños, las guitarras, mi alegras Que sus ojeda y sus parientes Los de enigma siempre jalo, los tucanes casi diario, también la recono Y los nuevos rebeldes Y así o más claro Así suena Regulo caro Hay dos quinces que me cuidan con van el peligro Uno es calibre con R y el otro es mi amigo, uno cinco al tiro Y si vivo entre el peligro, pues lo haré mi amigo Y entre el trabajo hay placeres y hacen buen equipo Lo digo y reafirmo Como el rayo va pa' arriba y va la dinastía Voy con todo y a mi modo entrujando la línea, la mini línea Y en cada viaje la experiencia que marca mi vida Cuando se logra un trabajo, pregunta en contexto, misión cumplida Vámonos de rancho en rancho, quiero amanecer tomando Que retumbe la bandona en el dorado Y esta noche, tren al rayo, mi super no me ha fallado Traigan plenitas que me estoy enfiestando